¿Qué tal, Augusto? Volvemos desde el mercado mayorista de la parada. No hubo contingente policial ni fiscales de prevención del delito, solo comerciantes y compradores. El mercado ha funcionado totalmente normal, la entrada de productos ha sido absolutamente la habitual. Y como tú dijiste, estamos con Margarita Valladolid, dirigente del mercado mayorista de la parada, para que nos comente cuáles son sus impresiones. Ayer sonaban tambores de guerra, parecía que esto podía desatarse en una batalla acampal entre autoridades y comerciantes, pero no ha sido así, el mercado ha funcionado totalmente normal. Muy buenos días ante todo. Me alegro que hayan sucedido las cosas como usted acaba de mencionar. No estamos nosotros en pie de guerra, no queremos causar daño a nadie, pero ante tantas amenazas de querer cerrar el centro de abastos que abastece a todo Lima, y sobre todo a los compradores que quieren ser discriminados en el nuevo mercado santanita, entonces nosotros nos vemos muy preocupados por eso. ¿Qué tendría que pasar, señora Margarita, para que la posibilidad de mudarse a Santanita vuelva a ser tentadora para ustedes? ¿Qué tendría que ofrecer a la municipalidad? ¿A qué deberían comprometerse para que se deje este mercado y se pase al otro? En primer lugar, terminar con la construcción para que todos los comerciantes de este mercado puedan ir allá. ¿Qué son? Tienen más de 1.200, ¿no? Además, que se cambie el sistema que se quiere aplicar, que no existe en ninguna parte del mundo, que además es muy discriminatoria. Se quiere discriminar a comerciantes minoristas, de los que compran poco volumen, se quiere discriminar a comerciantes. Claro, porque la valla, para que la gente lo entienda, que se ha puesto para la comercialización es a través de tarjetas de débito y con un tope mínimo de 2.000 soles, ¿verdad? ¿Cuánto es el promedio que compra un comerciante, por ejemplo, que tiene su puesto de abasto minorista en algún mercado? Depende de la zona de donde es su mercado. Hay comerciantes que vienen de Puente Piedra, de otros mercados, donde el consumo de ellos es con lo que tienen, pueden ser 100 soles, 200, y si su cuenta es mucho mayor, nosotros les damos crédito, ¿no? Crédito, digamos, informal, crédito ahí, porque los conocen, digamos. Exactamente, que los conocemos de años que vienen a comprar al mercado, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos puntos que podrían negociarse para que se abra nuevamente la posibilidad de que estos comerciantes piensen en cambiar este mercado por el de Santanita. Yo sé que ustedes tienen preguntas en estudios. Juan Carlos, muchas gracias. Margarita, muy buenos días. Muy buenos días. Entre los argumentos que se han dado y que he leído en estos días para que, como razón por la cual ustedes no quieren irse al nuevo mercado, es que ustedes obtienen ganancias muy grandes con el subalquiler de los establecimientos y leía en la República un informe en el cual había ganancias de hasta de un ingreso de 1.650.000 soles al mes que daba como 1.800.000 soles al año. ¿Qué dice ante eso? Bueno, es totalmente falso. No hay ninguna prueba de eso. Son especulaciones que la gente toma a veces mala información, multiplica o no sabe multiplicar, pero es totalmente falso. Los comerciantes acá ganamos en algunas veces, pero también perdemos. Y somos, digamos, actores principales con los agricultores para que ellos puedan traer acá sus productos. Y a veces no siempre son de buena calidad porque problemas climáticos hacen que los productos no crezcan lo suficiente. Entonces, no todo el tiempo los productos son de igual tamaño y de igual calidad. Entonces, eso significa que los ingresos no son siempre los mismos. La tabla de multiplicar me da pues 650.000 por 12 son 1.800.000, pero esto implica, más allá de los ingresos, que hay gente que tiene algunos lugares en la parada y ya no los dos, sino que los arrienda a otros y por eso tiene ganancias muy grandes y eso es justamente una razón que en el otro lado ya no tendrían eso. Bueno, yo simplemente invito al señor Giseque, que es el inventor de todo esto, que venga a un puesto del mercado. Personalmente le doy el mío para que vea si realmente se puede ganar 50.000 soles al mes. Es algo totalmente, absolutamente falso. Señora Margarita, usted hablaba de que le parecía injusto este sistema que está estableciendo ahora la Municipalidad de Lima y hablaba de una discriminación. Yo quisiera que me aclare. ¿Se ha puesto un tope mínimo de compra? Bueno, en el contrato que supuestamente está colgado en la web, dice todas las condiciones. Hemos estado asistiendo a las mesas de diálogo donde en diferentes tipos de reuniones que hemos tenido se nos ha hablado de ese tema. Nosotros hemos insistido muchas veces, hemos asistido personalmente a todas las convocatorias de la Municipalidad de Lima y de la empresa ENSA y en las cuales hemos puesto todos los problemas que deberían solucionarse para que en ese supuesto traslado no haya costo social. Lamentablemente no se ha tomado en cuenta nada y por todo el contrario se desconoce todo lo actuado y de la noche a la mañana se quiere abrir un mercado con un sistema completamente discriminatorio, vuelvo a decir, porque ahí en ese sistema no se considera trabajadores manuales, estibadores, comerciantes minoristas de poco volumen, amas de casa, que todo el mundo quiere comprar productos baratos que ofrecemos en este mercado. Margarita, tengo acá delante mío la ficha en la cual usted ya aplicó para ir también al mercado de Santanita. ¿Va a jugar, como se dice, a doble cachete? ¿Va a tener un puesto en la parada y otro puesto en Santanita? Me gustaría que me diga qué número de inscripción tiene porque yo tengo en mi poder una carta notarial enviada por la empresa ENSA donde yo retiro mi ficha. Ah, pero primero se inscribió, luego la retiró cuando ya se dio a conocer. No, no es así. Yo la he retirado el 27 o 28 de junio, ¿no? Y entonces, porque nadie sabía, hay mucha gente que se ha inscrito, nadie sabía las condiciones económicas para supuestamente operar Santanita. Entonces, es una prueba que nosotros no nos negamos al diálogo, que nosotros no nos negamos a solucionar los problemas, pero que es la Municipalidad de Lima que quiere imponer un sistema completamente discriminatorio. Y esto va a implicar, señora, que en cuanto a los precios, ¿qué es lo que usted está pensando que pueda ocurrir? Bueno, si seguimos nosotros en este mercado, esto no va a ser una bomba de tiempo, sino una bomba de precios bajos que vamos a aplicar desde el día de hoy para que cualquier persona con pocos recursos se pueda abastecer. Y en Santanita va a ser completamente diferente, allá va a ser una bomba de precios caros que por los costos operativos tan altos van a tener que duplicarse. ¿Esto qué cosa significa que para mantener la ganancia que tienen están dispuestos a bajar los precios como incentivo para no salir de ahí? Bueno, no puede usted hablar de ganancias cuando estamos en una economía de libre mercado, aquí se aplica el sistema oferta y demanda, cuando hay un volumen de ingreso, de volumen alto, muchos comerciantes pierden hasta lo que han invertido en sembrar. ¿Pero qué tiene que ver que no hable de la economía de mercado? Justamente la economía de mercado es para que puedan ganar plata, ¿no? Yo no le objeto que gane plata, y enhorabuena que gane bastante plata como que de hecho ocurre. Pero como oferta y demanda, si el volumen de ingreso es muy alto, es difícil que pueda haber ganancias. Muchas veces se pierde la inversión. Pero señora Margarita, lo que nos está diciendo es que en la parada de la victoria van a bajar los precios para competir con Santanita, que se abre el día de hoy. Bueno, si ustedes lo quieren tomar así, pero... No, no, no lo queremos tomar, le estamos preguntando. Bueno, desde hoy día la papa ha bajado mucho más y así muchos productos. Entonces, cualquier producto que está en producción alta va a comenzar a descender su precio. En Santanita, por todo lo contrario, va a subir, porque si tienen que pagar costos operativos tan altos, ¿de dónde va a sacar? Tiene que ser del producto final. A usted, Margarita, lo que me parece intuir por lo que está diciendo, lo que le molesta es que el precio del puesto en Santanita, ¿dice usted que va a ser más caro que el puesto en la parada? Completamente cierto, porque acá pagamos 3.10 dólares el metro cuadrado. En la gestión anterior se estipulaba entre 4 y 8 dólares el metro cuadrado, que es algo razonable, pero en este sistema que quieren aplicar, estamos hablando de 75 dólares el metro cuadrado. Margarita, ¿qué nos dicen cuanto a la seguridad? Ya, acabamos de pasar un reportaje donde se ve que la seguridad en la parada es la verdad, pero que lamentable, terrible. Y en el otro lado le están ofreciendo una situación de una seguridad distinta, mayor para la gente que va a comprar y todo eso. Bueno, no sabemos qué tipo de seguridad, porque en el distrito de Santanita no hay los suficientes policías para albergar tal seguridad que se especula. Y además, la zona más peligrosa de Santanita es alrededor del mercado de productores que está al frente. Bueno, pero en la victoria acabamos de ver en un informe, señora Margarita, que también hay delincuencia, robo, asaltos. Digamos, ustedes tampoco han hecho nada a lo largo del tiempo para que su lugar esté mejor, ¿no? Si yo fuera ministro del Interior, de repente resolvería el problema. Pero eso le compete al ministro del Interior. No, señora Margarita, con todo respeto, pero me refiero a que si usted dice que el lugar es bueno, que está ahí, debería tener una preocupación. Que sea bueno, que tiene problemas, eso sí lo podemos aceptar. Pero que no somos responsables de solucionarlos, también tiene que estar claro, porque acá hay un alcalde de la Victoria que es el responsable del ornato del distrito, el cual no hace su función, simplemente quiere desalojarnos de este mercado para hacer un negociado, no sabemos con quién. Bien, señora Valladolid, gracias por darnos sus declaraciones. Una, de paso, ¿ustedes inventaron este rumor de que iba a haber un desalojo? Nosotros sacamos de la página web de la Municipalidad de la Victoria el croquis de qué manera se quería impedir el ingreso de la mercadería a nuestro mercado. Muy bien, señora Margarita Valladolid, una de las dirigentes del mercado de La Parada. Muchas gracias. Juan Carlos, gracias por tu...